La grieta. Esto se refiere a diferentes posiciones políticas que están enfrentadas en Argentina. Pero creo que la grieta es tan vieja como el pecado, porque en realidad no es un invento nuevo, sino que siempre hubo posturas, siempre hay posiciones. Yo creo que eso no es malo, lo malo es a veces la indiferencia. Es decir, tomar una posición aún en el ámbito de la fe. Jesús dijo, el que no está conmigo, en vez de sembrar, despararla. Es decir, Jesús marcó una grieta, por así decirlo, porque marcó un estilo de vida. Cuando Él pedía que lo sigan, muchos se excusaban, se acuerdan del Evangelio y decían, tengo que enterrar a mis padres, y Jesús les dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Otros decían, bueno, pero ¿dónde vamos a morar? Y Jesús dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo dolor de morar, no tengo morada fija, no tengo el rector de reclinar la cabeza. La grieta más clara fue en el joven rico. Él tenía presente todos los mandamientos, pero sin embargo faltaba renunciar a su riqueza, y esto le costó seguir otro camino. Dicen que se fue triste. Siempre Jesús confrontó y sigue confrontándonos. El Cristo resucitado, que vamos a leer ahora, quizá en el libro del Apocalipsis, si acompañan, capítulo 3, versículo 14, el ángel le habla a la iglesia de la Odisea, una iglesia que según algunos estudiosos dicen que era una iglesia muy religiosa, tradicional, que tenía costumbres, pero que Jesús no moraba en la vida de esos cristianos. Nosotros podemos tener el título de cristianos, podemos tener cantar al Señor, podemos diezmar, ofrendar, y quizás el Señor no está en la vida. Parecería contradictorio, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Porque esta palabra es muy fuerte para una iglesia, y como sabemos que la palabra de Dios es viva, y es actual, es contemporánea, tiene que ver también con la vida de la iglesia de hoy, con nuestra vida como cristianos y con nuestra vida en el rol que Dios nos puso en este mundo, ¿no? Que es ser santo y luz. Entonces, capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versículo 24, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, es aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudos. Versículo 18, por lo tanto, yo te aconsejo, fíjense, Dios, qué caballero, no te ordeno, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y de vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, una iglesia, siga. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjense, Dios al que ama, castiga. Sé pues, celoso y arrepiéntete. O cambia de actitud. Versículo 20, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono así como yo he vencido y he sentado a su trono. Me he sentado a mi padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es claro y es contundente la opción que tenemos que tener como cristianos. fíjense que acá usa tibio como un término medio, frío o caliente. ¿No? Una sopa tibia no sirve. El mate. El mate es caliente o es frío. El mate estelere Paraguay se toma o en corriente no sé si en Santiago pero en las zonas cálidas se toma mate frío. Me usa bien caliente pero el mate tibio es purgante. No es nada ni chicha ni limonada. Acá se refiere a dos temperaturas. Frío es la persona que podríamos decir no conoce a Jesús. Que quizás no se ha no ha sido predicado el Evangelio y es una persona que todavía no está lejos de Dios. ¿No? Y dice Dios yo prefiero que sea frío. a que seas tibio. Volviendo al tema de la grieta como diría yo prefiero que estés en un bando pero que hagas algo y no que te cruces de brazos. Y así como en la vida hay que tomar posiciones que a veces son confrontativas también tiene que ver con la vida personal. Por eso el ser caliente tiene que ver con el ser fervoroso el ser una persona que tiene pasión por lo que hace y el apasionado es la persona que se desvela por lo que hace. Cuando está en la cama está pensando lo que va a hacer cuando se despierte. Cuando está despierto no piensa solamente en el presente de lo que está haciendo sino que proyecta lo que va a hacer en el futuro. El apasionado es la persona que trata de buscar todos los medios creativos para que la persona también reciba el servicio que ese apasionado da. Voy a poner un ejemplo del Evangelio los cuatro apasionados fueron los cuatro amigos de ese paralítico que buscaron la estrategia para meterlo por el techo y que Jesús sale a ese hombre. No fueron personas que dijeron bueno no puedo entrar porque hay mucha gente en la casa de Pedro volvemos otro día otro día podía ser tarde sin embargo no fue obstáculo que la casa y la puerta sea tapada por la gente sino que buscar una estrategia para que este hombre sea sagrado. El apasionado es la persona que busca de alguna forma siempre en salir de la mediocridad. La mediocridad es una enfermedad muy grave porque es como la anemia no se ve pero trabaja adentro. El otro día estaba leyendo a mí me gusta mucho la música en todos los índoles la vida de Amadeo Mozart hay una película Amadeus vieja que ya la sacaron de cartelera pero se la sacó y no está en YouTube Amadeo era una persona que a los 15 años se la prodigia tocaba el teclado el órgano como un profesional ya de chiquito manejaba la música uno de los temas más conocidos es bueno ese es de Mozart Salieri fue otro músico mediocre que cuando no pudo estar a la estatura de Amadeo le hizo la vida imposible hasta llegarlo a enfermar y murió Mozart muy joven y este Salieri describe en su biografía que él logró todos los mecanismos para debilitar este hombre tan sabio y inteligente porque en el fondo él estaba tan frustrado que no podía ver a alguien que se había superado el mediocre trata siempre de perdónme la expresión jorobar a otros porque él está insatisfecho entonces tiene envidia y destruye tiene celos y divide podemos un ejemplo bíblico Saúl una persona que Dios le había adoptado de belleza porque dice que era alto bello una persona inteligente respetado por la gente sin embargo tuvo muchos celos de David porque David dice que era clamado por la gente y la gente decía que David tenía mucho más éxito en las batallas que del propio Saúl y a través de esos celos y de esa amargura que es la envidia planificó toda la forma para destruirlo a su contrincante David no devolvió con el mismo mal porque era muy inteligente yo diría que era muy caliente muy fervoroso de Dios una persona que a pesar de sus pecados nunca se apartó de Dios y siempre buscó respuesta en Dios por eso compuso los salmos que compuso y tuvo la habilidad para restaurar Israel que estaba dividida en un solo reino fue un rey que logró unificar Israel ya su hijo fue un fracaso en ese sentido a pesar que tuvo un gran templo como Salomón pero sin embargo por tener tantas mujeres entre las mujeres muchas eran paladas empezó a adorar ídolos de esas mujeres y se empezó a dividir al reino y que el único que sobrevivió fue el reino de Judá los otros reinos se dividieron las otras tribus se dividieron fíjense en como la tibieza de Saúl logró o quiso lograr mejor dicho no logró intentó lograr destronar a su contrincante David pero Dios estaba con él Dios está con los fervorosos Dios está con los apasionados aunque se equivoquen aquellos que siempre buscan la forma de agradarlo en lo que fuere y nosotros tenemos que ser interpelados por esta palabra porque vivimos tiempos donde hay mucha chatura en la iglesia en chatura en la sociedad es una sociedad donde se maneja mucho por el tecnicismo pero hay poca creatividad yo lo veo yo estudié publicidad y me gusta dibujar y me gusta la pintura algunos que me conocen saben que trato de hacerlo pero está tan tecnificada el dibujo que muchos han perdido el sabor de pintar porque la computadora parece que diseña todo pero la creatividad del hombre nunca va a ser suplantada por una máquina la creatividad está en nosotros porque Dios es creativo y Dios nunca repite el milagro si Dios dividió una vez el mar para que pase el pueblo de Israel no quiere decir que siempre lo va a dividir Dios está en este momento pidiendo de nosotros que seamos creativos que seamos calientes en el buen sentido no que nos canentemos no que nos enojemos sino que estemos fervorosos que no sea impedimento que yo tenga comunión con Dios con los hermanos de leer la palabra porque mis ánimos tapan esas ganas de hacerlo y esto tiene mucho que ver con una sociedad también que está mirando para un lado equivocado y es un lado que es abandonar a Dios dice vos decís que sos rico le dice el Espíritu a esta iglesia ¿no? pero dice yo soy rico y me he enriquecido y le dice de ninguna cosa te has enriquecido sos necio sos pobre miserable y desventurado fíjense que acá no habla de la riqueza económica no habla de la persona que es rica porque tiene conocimiento porque tiene cultura porque lee la palabra habla del autosuficiente de la persona que dice yo no necesito de nadie porque lo tengo todo es el reflejo del soberbo que vos le hablás y decías yo no necesito de Dios pero cuando Dios lo lleva y toca el fondo y llega un momento que se desespera da el malotazo de ahogado y quizás se acerca a Dios pero eso no garantiza que se convierta a Dios ¿sí? dice Jesús que como los días no es en los últimos tiempos muchos van a querer entrar al arca es decir a la salvación y se van a ahogar pero no por las aguas sino por el castigo de su propia soberbia van a querer pretender sacar esa mano de ahogado y decir Señor ayudame pero va a ser tarde y no es una exhortación amenazante es una alerta para los que ahora tenemos la libertad todavía de elegir por el bien y el mal porque la segunda avenida ya no va a haber una oportunidad como ahora ya no va a haber una clasificación diferente donde Él nos invita libremente a estar con Él por eso es una palabra dura que nos tiene que cuestionar y tiene que ser un espejo para ver cómo estamos interiormente con Dios si somos fríos no quiero que seamos fríos porque frío es la persona que no conoce a Dios para la tibieza es aquel que conoce que sabe pero sin embargo su vida no ha cambiado que todavía les gusta algunas cosas que Jesús dijo que tenemos que abandonar en la palabra de Dios dice en primera de Juan no améis el mundo ni las cosas del mundo siempre yo clarifico cuál es el mundo que Dios no quiere el caos este sistema esta sociedad la injusticia el egoísmo las prácticas libertinas un montón de cosas que ofrece el mundo por eso a veces somos bichos raros porque opinamos de una forma que no somos bien vistos en un programa de televisión por ejemplo me acuerdo una vez cuando el pastor Dante Gebel habló sobre la virginidad en televisión se le trataban de risa decían una trauta o cuando hablaba de la castidad cuando hablaba de ser honesto cualquier predicador es impopular en un programa televisivo a no ser que sea un programa cristiano pero yo estoy hablando de los programas de televisión normales comunes que vemos ¿se entiende? en los programas de todo el chimento por ejemplo se pelean se divorcian se hacen un montón de infidelidades y parece que tiene más potencia el programa más gusto veamos el otro una película no sé si se acuerdan de una periodista que quiso trampear a una persona muy sencilla y honesta porque era una persona del interior una película muy linda y esta periodista después aparte de enamorarse de este protagonista se da cuenta que el medio que era el periodismo lo estaba estafando para que él vea una imagen que él no tenía ¿se acuerdan? ¿no? bueno lo interesante de esta película que para mí es una parábola una enseñanza es que a veces te empuja a los medios para que vos veas una imagen morbosa que el medio puede comprar yo una vez estaba trabajando y no lo digo porque sea muy santo simplemente porque a veces es sentado estaba trabajando en un colegio recién empezaba y entonces mi entrada económica era muy baja y yo necesitaba más dinero y justo me suena el teléfono y me llaman de la producción de América TV era un programa de Mauro Luviale ¿verdad? me dice usted pastor fulano también habló de usted y me pasó su teléfono hablo de la producción de Mauro Luviale ah sí mire le pagamos le mandamos el remí le pagamos no sé cuánto dinero que era mucho plata era casi un sueldo para que usted venga y haga un escándalo porque vienen travestis vienen homosexuales y usted va a hablar y los va a basurear qué sé yo haga como un show yo dije yo dije mire yo para eso no me voy a aprender y yo dije ¿cómo eso? se supone que usted está en contra y yo no es que estoy en contra yo voy a la gente que necesita pero ese programa a usted le interesa un pito que se convierta lo que a usted le interesa es el escándalo porque lo que vende es el escándalo si yo dejé claro que no es que estaba favoreciendo una opción sexual sino que no me iba a aprender y a prestar en un juego que a ellos les gusta mucho jugar ¿se entiende? por eso las revistas caras gente y todo eso vende mucho ¿por qué eso es escándalo? hay diarios amanchistas que le dicen que una vez en crónica decía murieron 20 de un golpe y abajo decían gallinas que se chocó el camión y se murieron las gallinas pero vos veías así grande y parecieron que eran 20 personas claro el título te enganchaba pero el contenido era otro ¿se entiende? entonces nosotros estamos permanentemente amenazados y tentados por toda una cosa armada de la cual no es es ficticia tenemos que ser calientes tenemos que ser honestos aunque seamos anticuados aunque seamos bichos raros aunque no nos enganchemos Jesús dice estoy en la puerta y llamo interesante ¿no? ¿saben por qué está en la puerta? porque no está adentro cuando Jesús no está en la iglesia está afuera y si el Señor no está en el centro de la iglesia en la vida cristiana puede uno orar puede cantar pero va a ser cosas que va a salir de la boca para afuera pero dice Isaías el corazón está el hijo de mí su corazón y esto es un desafío y tenemos que mirar para dentro y decir Señor tú estás en mis actos diarios o solamente cuando me expongo públicamente en el púlpito cuando nadie me ve cuando soy solo también estás te invito a que estés conmigo cuando estoy descompuesto y me siento mal y me duele te invito a que estés conmigo en este momento de enfermedad cuando me siento atentado a hacer algo que no tengo que hacer ¿estás conmigo? o ya ahí no tiene arte ni parte o sea que yo estoy muy cinematográfico hay una película cristiana que se llama Los Tibios que se las recomiendo también está en internet y es una película mexicana escrita por Paco de Toro que hizo muchas películas cristianas el Chupes el Despiadado y son películas lindas claras contundentes y esta de Los Tibios eran cristianos que se reunían y estaban contentos porque festejaban los cumpleaños con nosotros fin de mes porque se congranciaban pero cuando tenían que tener un compromiso afuera con la sociedad hacían agua y de pronto una parejita en esa película dice pastor nosotros queremos ser algo diferente queremos ser milloneros en un barrio que es una villa de emergencia y el pastor dice bueno vamos a ir para ustedes pero cambiamos el tema la hermana fulana cumpleaños hoy vamos a festejar el cumpleaños es como que ante el compromiso enseguida se miraban para otro lado así es fácil ser cristianos nos vemos las caras decimos gloria a Dios pero cuando enseñarnos pone una carga de decir vamos a hacer algo más tenemos que pelear por eso por eso nunca la tibieza tiene que ser un proceso de decir bueno es algo que lo estoy viviendo ya va a pasar no es un semáforo en rojo es una alerta que tenemos que ver para adentro decir señor perdoname me arrepiento y no quiero que estés en la puerta quiero que estés dentro no quiero invitarte quiero que cenes conmigo que seas uno más versículo 20 que recién lo dije que aquí yo estoy en la puerta llamo y si alguno oye mi voz abre la puerta y salé con él y se la le con él dice el evangelio de Juan el pastor es oído por sus ovejas en cambio el asalariado no trabaja por sus ovejas sino por el convenio económico de lo que él recibe Jesús conoce la voz de sus ovejas conoce cuando realmente estás convertido de corazón cuando tu vida como diría Pablo para mí vivir es Cristo y morir es ganancia cuando nuestra vida está guiada por Dios hay estaba analizando estos días hay entre este evangelio de la prosperidad también se ha infiltrado el pensamiento positivo tú puedes declararlo imagínate un coche ahí la puerta Dios lo ve lo escucharon eso ustedes televisión también piensa en positivo encuba ese pensamiento yo también en un momento cuando entré en esa gracias a Dios salí pero no es así porque el Padre Nuestro dice yo ahora Señor quiero un auto quiero ser un super predicador el Padre Nuestro dice hágase tu voluntad y Pablo dice en segunda de Corintio hay muchos falsos apóstoles ¿lealo? super apóstoles que no padecen necesidad que quieren los ortenes de cinco estrellas que quieren vivir cómodamente bueno nosotros somos despreciados dice Pablo porque sufrimos hambre persecución estamos presos y padecemos por Cristo Jesús así que no es nada nuevo esto que la iglesia se está degenerando en un positivismo donde parecería que Dios yo lo puedo manejar como un cadete Señor ahora te quiero que bajes acá y que hagas un milagro y Dios te dice ¿qué crees vos que sos? ¿quién te crees que vos sos? ¿no? y le damos orden al Señor en el nombre de Jesús ahora sana a esta persona hay enfermedades que Dios no nos ha sanado y si Dios no te sana estos apóstoles o estos pastores dicen porque no tenés fe nunca asumen ellos que son un fracaso horario siempre van a acusarte al otro por lo que no entra entonces cuidado porque estos son invocaciones que a veces lo usan por ejemplo la nueva era la new age el espiritismo las hechiceras cuando invocan nombres y espíritus para lograr milagros entre comillas una vez me decía una hermana nuevita me dice miren yo fui a un curandero y me curó ajá le digo es curandero porque le es saber origen no una persona que que tiene las palabras mágicas y que entonces le digo el diablo también imita pero muchas veces el diablo no cura transfiere hechizos y se los pasa a otras personas cuando Dios sana sana y no se la maldiza a nadie lo que uno recibe es la bendición por eso la palabra dice que aún el dinero que no es bendecido es mala vida todo lo que recibimos que no estaba con la cobertura de Dios a veces sus orígenes pueden ser peligrosas para esta vida decía Pablo examinar todo y retener lo bueno tenemos que tener mucho discernimiento y con los ojos bien abiertos y vamos a encontrarnos con muchas tentaciones y seduciones y propuestas porque el mismo Jesús aclaró que son muchos más astutos los hijos de las tiñulas que los hijos de la luz porque como somos cristianos somos niños bueno y empezamos a ser crédulos y a veces nos quieren vender el gato por libre como dice la pastora a veces nos quieren ofrecer lo mejor pero siempre llevemos toda la oración digamos señor esto a ti te agrada esto es de tu incumbenza está dentro de este proyecto o es algo que a mí se me ocurrió y por eso y por eso lo toma por eso la radiografía del soberbio es que es un infeliz que es una pobre persona que se cree todo pero es un desgraciado esto lo dice la palabra porque se cree rico y dice compra oro fino para cambiar y vestiste de vestiduras blancas el oro en la biblia siempre pasa por un proceso y la respiración es el fuego eso lo dice Pablo también en Corintios muchos muchos son pasados por el fuego por el oro por la prueba para ver si son piedras verdaderas los que saben de joyas saben que el fuego es la temperatura que mide si el oro es falso o verdadero ¿sabes? si es falso cambia el color si el origen no es oro sino un metal que es semejante al oro cambia de color pero el oro para verlo no se modifica y la vestidura blanca tiene que ver con la santidad le dice a esta iglesia pasa por la prueba arrepentite cambia de actitud y yo que estoy en la puerta te pido que me abres y no me dejes afuera porque por más que digas gloria a Dios vas a estar lejos del reino fuerte ¿no? fuerte esto va para mí en primer lugar tenemos que recapacitar todos los días y decir Señor estoy haciendo tu voluntad quiero ser caliente en esa noche quiero ser caliente si fui tibio hasta ahora si he tenido una actitud mediocre ante la vida perdóname Señor si me he quedado con lo que tengo y no acepté crecer más espiritualmente perdóname Señor por eso Señor te invita en esa noche a que cambiemos a que busquemos más ver a que sea más prioritario estar con Él muchas veces que perder el tiempo en otras cosas amén vamos a hablar amén Padre sé que es una palabra desafiante que nos confronta que no es una palabra que nos deja a veces con esa satisfacción de que está linda que es complaciente todo lo contrario es dura porque era una iglesia donde estaba fortalecida en su propio orgullo pero estaba lejos de ti Señor esta iglesia de la verdad tú la interpelaste a ese cambio de actitud a que se quería rica autosuficiente la iglesia que tenía cristianos tibios los cuales preferían estar en un lugarcito sentarse en un banquito escuchar la palabra pero no hacían nada por cambiar su vida y la de los demás habían perdido la necesidad de salvar almas para ti Señor ya no se cantaban por los demás Señor perdonanos si hemos entrado en una tibieza y pensamos Señor que ya estamos de vuelta porque siempre tenemos que aprender siempre tenemos que crecer siempre tenemos que saber que podemos hasta equivocarnos y decir esto no lo sabía lo necesito aprender quita de nosotros toda soberbia todo orgullo toda altanería todo impetu de creernos diferentes a los demás superiores a los demás perdonanos Señor porque somos realmente pecadores en nombre de Cristo Jesús Amén